Gracias amigos por seguir con nosotros, continuamos aquí en Buenos Días Latino y nos vamos ahora a nuestros estudios en Orlando porque nos acompaña Lissis Angel Foundation, así que vamos a saber más sobre esto, adelante. Buenos días mi gente maravillosa, buenos días latinos, bienvenidos a disfrutar de este segmento y en esta oportunidad con una invitada muy especial. Y ella es Lismaris Sánchez de Ilse's Foundation, Ilse's Angels Foundation, ¿cómo estás Lismaris? Bienvenida. Muy bien, buenos días. Mira Lismaris, cuéntanos sobre Ilse's Angels Foundation que vemos esta imagen maravillosa, háblame quién es Ilse. Ilse's Angels Foundation nació de la idea de celebrar la vida y los logros de las personas con necesidades especiales en nombre de Ilse. Ilse's es tu hija. Ilse's es mi hija. ¿Y ella nació con qué dificultad? Mi niña es una preciosa niña de 13 años, una teenager, bien teenager, tiene una condición que se llama perlesía cerebral, ella está ciega por un ojo y tiene epilepsia desde que tiene 4 años. Ok, ¿y en qué momento tú como madre descubres que hay una conexión de tu hija con los animales, especialmente con los perros? Cuéntame. Esa es una historia bien interesante. Estaba leyendo artículos de cómo yo poder ayudar a mi niña un poquito más allá de lo que es la medicina tradicional, de lo que es darle medicamentos. Y me crucé con un artículo de perros de servicio para personas que tienen convulsiones. Y ahí me interesé y empecé a buscar información. Y de ahí es que parte todo esto, tratar de buscar una mejor calidad de vida a través del apoyo de lo que son los perros de servicio. Sabemos y lo hemos dicho en cada oportunidad que podemos sobre lo maravilloso que son los animales, especialmente los perros, los animales domésticos son maravillosos. Te pueden brindar tanta ayuda. En el caso de Ilse, ¿cómo ayudó su primera mascota con sus limitaciones, con sus dificultades? Esa conexión es increíble. Es bien difícil de explicarlo. Tú lo tienes que vivir. Pero ¿cómo la ayuda? En su diario vivir, la ayuda es movilidad. Una de las cosas que la perrita hace es movilidad. La ayuda a caminar. Ella tiene un harness donde ella se puede apoyar. Ella tiene problemas musculares. Es una perra que es un medical alert. Es un perro de servicio para epilepsia. Ella carga sus medicamentos y tiene esta maravillosa cualidad de que cuando la niña no se siente bien, me lo deja saber. Increíble. Increíble. Da esas señales que no es la del diario vivir. Ella empieza a seguir, empieza como que más preocupada. Y la perra sabe primero que yo. Cuando la niña se siente diferente, me lo deja saber y entonces ahí yo me pongo en vela. Tú tomas tu medida. Tomo exacto. Las precauciones. Bueno, Limari, entonces te das cuenta a través de tu hija, nace con parálisis cerebral. Luego conoces el vínculo que la puede ayudar, que es el perro. Y entonces viene una inquietud, me imagino. Bueno, ahora tú quieres ayudar a todas las personas que dentro de su familia, dentro de su núcleo familiar haya alguna persona con alguna discapacidad y quieres brindar entonces a través de la fundación la ayuda con los perros. Ahora hablemos de la fundación. Ya sabemos cómo surge, pero ¿cuál es realmente la misión de la fundación? La misión de la misión y la visión de la fundación es transformar la vida de las personas con impedimento proveyéndoles perros de servicio y de terapia. Muy bien. Una de nuestras metas es queremos que toda la fundación o el 90% de la fundación, la mayoría de la fundación, sean personas con impedimento. Que se sigan acercando de alguna manera u otra para ser voluntarios. Sabemos que los costos para entrenar una mascota de servicio o una mascota para ayudar a la persona con dificultades es bien alto el costo de un training, de un entrenamiento. En el caso de la fundación, la misión, uno de los objetivos es ese, conseguir el entrenamiento gratuito para la familia, ¿cierto? Sí, gratuito o del menor costo posible. Nosotros queremos hacer recaudaciones de fondos y para eso estamos pidiendo voluntarios para hacer recaudaciones de fondos, fundraisers, cualquier tipo, sea grandes o pequeños. El costo de estos animales aproximadamente son $25,000 dólares. Queremos proveerle a las personas de bajos ingresos. Esa es parte de nuestra misión. Que las personas de bajos ingresos puedan, que puedan tener una mascota, pero no pueden costear el alto costo del entrenamiento. Pues ahí es que estamos nosotros. Vamos a, tenemos un comité para evaluar. Primero que la persona tenga las necesidades de que estén bajo las leyes. Sociales, claro. Ajá, bajo la ley ADA, el American Disability, tengan una necesidad real y que sean bajo costo. Bueno, Limari, gracias por haber venido. Bueno, esperamos tenerte porque sentimos que hay mucha tela que cortar en cuanto a la fundación que ofrece muchísimas cosas y que seguramente más adelante estaremos llevándole a la gente la información. La lista de espera es grande, me imagino. Es muy larga. De la gente que quiere entrenar su mascota o conseguir una para el beneficio de su hija, hermana, prima, mamá, cualquier persona con dificultad. Bueno, Limari, esto está bien interesante, pero hacemos una breve pausa comercial con los amigos de Tampa y enseguida volvemos con más aquí en los estudios de Orlando. Así es. Oye, sabes, te estaba comentando lo de una señora de aquí de Tampa, ella es norteamericana, y tuvo la necesidad para su hija de buscar uno de estos animalitos. Son extremadamente costosos. Inclusive una cadena americana se brindó a hacerle la recolección para fondos para este animalito. Y ellos decían que anualmente le tenían que hacer un tipo de retraining y eso también tenía el costo. Sin embargo, a esta niña el retraining del perro se lo iban a dar completamente gratis, pero el perro en ese momento para esta niña, para sus necesidades, el costo fue casi de 30 mil dólares. Wow, increíble. Por eso, bueno, es bueno saber que existen primeramente organizaciones como esa que pueden brindar a mascotas para ayudar a personas que lo necesitan, como el caso de Ilse. Y esto, nosotros que quizás podemos de alguna forma cooperar con un pequeño donativo, pero ya ven que lo caro que cuesta pues entrenar a estos perritos para que puedan acompañar a estas personas con necesidades especiales. Bueno, bueno, si estamos en la posición de comunicarnos con ellos, entrar en la página de ellos que era ilseangels.org, es bueno que entremos a esa página. Y si está de nosotros, dar una pequeña donación, porque créanme que son muchas las necesidades para personas que están deshabilitados y necesitan este tipo de animales y de compañía. Y me sorprendió que hay todo tipo de perritos, desde poodles hasta ya perros grandes, dependiendo de las necesidades de cada persona. Así que qué bueno, y qué buena hora está siendo, la felicito. Y señores, vamos a ser presentes y a cooperar, a brindar nuestro granito de arena para apoyar a esta fundación tan importante. Ilse, Ilse Angels, arroba, no, Ilse Angels.org. Entren a esa página y espero que tiene muchísima importancia. Ahora sí.